Seguimos aquí en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, víctimas de la prisión política. Hoy volvemos a Perú, nuestro querido y dolido Perú. Y vamos a conversar con la compañera Mari Soto, y ella nos va a presentar a un joven... Bueno, él va a ir contando, pero Rafael Salgado Lidera es parte de la historia de las violaciones de derechos humanos en el continente y en Perú, y en estos días ha logrado organizar su testimonio en un libro que, bueno, mejor que lo presenten los que lo conocen. ¿Qué tal Mari? Qué gusto tenerte de vuelta en el programa y habernos permitido conocer a Rafael. Buenas tardes. A través de este mío envío un saludo a todos los oyentes de nuestro programa Libres Les Queremos, a todos los militantes, activistas, integrantes de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, y es un gusto también para mí presentar en este momento a Rafael Salgado Lidera. Rafael ha escrito ya hace algún tiempo un libro que se ha presentado en varios espacios y que, sin embargo, sigue suscitando reflexiones necesarias en torno a la construcción de la memoria en nuestro país. Sabemos que en la década del ochenta y del noventa nuestro país vivió la etapa más cruenta y más difícil en términos de la situación política del conflicto armado interno. Este conflicto armado interno, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tiene alrededor de setenta mil víctimas. setenta mil víctimas, producto de estas dos décadas tan difíciles para nuestro país. Es necesario construir una memoria a partir de diversas voces y de diversos actores dentro de esta experiencia. Y estas voces van más allá de quienes vivieron en esas décadas. Se extienden, como en otras experiencias también, sobre todo en la Argentina tiene mucho que contarnos al respecto, se extiende a través de los hijos, a través de otras generaciones que heredan estas cicatrices, que heredan estos dolores y que también tienen una voz que decir, tienen reflexiones que plantear, preguntas y reflexiones alrededor de ello, desde su propia perspectiva, desde su propia identidad. Eso es lo interesante de la conversación de esta tarde porque Rafael Salgado, Olivera, precisamente ha escrito un libro recordando, tejiendo esta memoria desde lo personal hacia lo colectivo. Este libro, de silencios y otros ruidos, ha tenido, como ya decía, presentaciones en diferentes espacios, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, y siempre provoca reflexiones al respecto. Pero quiero dejar a Rafael, que más bien él sea él el que nos cuente el contenido del libro y alrededor de ello podamos hacer esta conversación. Adelante, Rafillo. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a Mari por la invitación y a José también, un gusto. Sí, bueno, como lo dice Mari, escribí un libro que se llama De silencios y otros ruidos. Y bueno, que básicamente inicia todo un proceso de pegar mis partes, si se quiere. O sea, yo durante muchos años viví en silencio, sin contar la historia que había sucedido con mi padre en medio de la dictadura, ¿no? Entonces, como para centrar y ordenar rápidamente algunas ideas, yo soy hijo de un militante de lo que fue el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Y él, en el año 93, fue capturado y torturado a manos de la policía del Perú y ese mismo día lo asesinaron. Entonces, un 17 de abril, hace más de 30 años. Bueno, en ese momento se hicieron denuncias, ¿no? Pero en el 95, en el caso peruano, hubo una famosa ley de impunidad que impidió que se siguieran juzgando policías y militares por los crímenes de lesa humanidad. Y ahí se cierra una etapa, ¿no? Y una etapa que marca también el silencio porque vivíamos en dictadura, ¿no? Entonces, no se hablaba del tema. Cuando cae la dictadura por las luchas populares y una serie de escándalos, se conforma lo que es la Comisión de la Verdad en Perú, ¿no? Este, que a la postre fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tontem. Y ese, en ese periodo yo empiezo a hablar más, ¿no? A romper ese silencio y a empezar a denunciar y a tratar de construir justicia. Pero esto en Perú, lamentablemente, este, se ha construido un contexto y una sociedad en la cual quienes fueron militantes de Sendero Luminoso o del MRTA no pueden ser considerados víctimas a pesar de que los hayan torturado, asesinado, desaparecido, ¿no? Entonces, ese contexto impidió la construcción de justicia en mi caso particular y en el caso de mucha gente. Este, y fue haciendo difícil la participación dentro del movimiento de derechos humanos, la participación política, ¿no? Y a medida que se fueron cerrando esos espacios es que nace mi idea y motivación de, digo, bueno, esto tengo que contarlo, ¿no? O sea, quiero contarlo, quiero denunciar estos hechos y si no tengo espacios, voy a generar un espacio, ¿no? Que fue un poco esa idea, voy a generarme ese espacio haciendo este libro y denunciándolo. Pero en el camino de escribirlo, pues, es también una revisión de la vida de uno, ¿no? Y en ese camino de empezar a contar lo que había pasado con mi padre, lo que habíamos hecho, lo que no habíamos hecho, empecé a identificar, pues, una serie de otras violencias que yo había vivido de niño, ¿no? Y que me hace hoy en día hablar de cómo dentro de estos contextos de guerra interna, en conflicto armado, se generan muchas violencias en la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, en el libro yo doy cuenta de la violencia política que sufrí con el tema de mi papá, pero la violencia familiar, ¿no? Que también, pues, cómo la violencia se metió dentro de nuestra casa, la violencia sexual, ¿no? Porque el director del colegio se aprovechó de mí y de muchos otros niños. Y es luego de terminar el libro y de hablar en las presentaciones que añado en el discurso, por lo menos, la violencia económica, ¿no? O sea, en el libro está retratado porque, pues, vivimos mucha precariedad, pobreza, qué sé yo, pero no lo nombraba así en el libro, ¿no? Es posterior a eso que yo nombro todas esas violencias. Entonces, el libro es un intento de... pero no solo de denuncias, sino de los que hemos tratado de hacer colectivamente para salir de eso y para proponerle al país maneras de encontrarnos, de dialogar, de cómo respetar los diversos sufrimientos, de cómo encontrarnos entre memorias y para construir un país, pues, que realmente sea democrático, en paz, ¿no? Este, justo. Entonces, bueno, de eso un poco va el libro, ¿no? Un libro de cuatro capítulos, ¿no? En cada uno voy elaborando eso y muestro reflexiones que si bien, cierto, las escribí yo y las, entre comillas, las pulillo, son reflexiones también colectivas, ¿no? Este, yo considero que casi nada lo hacemos solo y aislados, ¿no? Entonces, el colectivo de hijos Perú es el seno donde yo reflexioné mucho, bueno, los compañeros y compañeras de mi padre también, mi misma familia, ¿no? Que agradezco que me siga acompañando, pero son, yo los expongo en ese libro, ¿no? Cuento de ellos, de sus militancias, de sus apuestas de vida, de sus aciertos y desaciertos. Entonces, bueno. Y termino hablando de una de mis más grandes motivaciones, que también es cómo voy a transmitir esa historia a mis hijos, ¿no? Y mi hijo y mi hija. Y como decía María al inicio, a partir de eso también es una reflexión, bueno, como sociedad, ¿cómo vamos a transmitir esa historia, no? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué énfasis le damos? ¿A quién responsabilizamos? ¿No? Una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, eso es un poco, un poco la historia del libro. Déjame hacerte algunas preguntas, así yo también puedo conocer un poco más de la historia y los oyentes. Entonces, ¿de qué zona del Perú era tu papá? ¿Cuántos años tenía cuando a él lo asesinaron? ¿Y qué había hecho él antes de caer en combate en manos de la policía? Bueno, mi padre nace en Lima, pero es de familia migrante, ¿no? Él creció en una ciudad cerca a Lima. Su mamá era de Cusco, su papá sí era de limeño, una familia limeña afroperuana, su mamá era una mujer andina, cusqueña, ¿no? Y bueno, y él migra hacia esta ciudad chiquita que se llama Huacho, en el norte de Lima, pero luego vuelve para la universidad para estudiar economía, ¿no? Él estudió economía, este... Y era una persona que venía de la experiencia de la teología de la liberación, ¿no? De las comunidades de base. Y él, este... Y en su caminar y en la época, pues, de la que estamos hablando, en los años 80, había mucha influencia, ¿no? De diversos procesos latinoamericanos donde había mucha gente de los movimientos cristianos que se sumaban a las guerrillas, había muchos curas, ¿no? Entonces eso lo motivó a decidir, este... Ligarse, ¿no? Él... Me cuentan sus compañeros porque él no tuvo la oportunidad de decirme lo que llegó al partido y al movimiento diciendo, bueno, que quiere unir su lucha cristiana con la lucha más política, más guerrillera, que sí. Entonces, este... Así es como ingresa. Y, este... Y tiene diversos, este... Trabajos, ¿no? De trabajo de bases en Lima. En algún momento se va a otras... Al centro del país. Va a hacer también trabajo de bases, pero ya empieza a recibir otro tipo de entrenamiento y luego, bueno, ya vuelve otro, ¿no? Y... Y mi padre tenía, este... 32 años cuando lo... Cuando lo torturan y lo matan, ¿no? Son en el 93. ¿Y tú? Yo tenía 9. Iba a cumplir 10. O sea, que habían compartido. Sí, 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 sí. Yo, o sea, sí conocí a mi padre, este... Pues, pasamos muchas cosas juntos. De hecho, que su... Su militancia también hizo que poco a poco hubiera menos tiempo para estar juntos, pero... Pues, él siempre trató de... Dentro de todo, este... Buscarme, estar conmigo, este, ¿no? Estar con la familia, este... Es más, o sea, mucha gente que me conoce, sus compañeros y compañeras siempre hablan de que me llevaba para todos lados. Entonces, hay como... Como mucha... Mucha memoria en mí de lo que viví con él, lo que hace, este... Pues, difícil, ¿no? Eso es una respuesta que obviamente yo no puedo dar, pero cómo... Cómo lo sentían y conjugaban la vida familiar con la vida militante, con la vida... ¿No? Todas esas cosas, este... Son complejas y creo que incluso en algunas presentaciones algunos compañeros y compañeras han justo evocado eso, ¿no? Que cómo les hace pensar en esa época y en las decisiones y en esa entrega total, este... Lo que significó en ese momento y lo que significa hoy también, ¿no? Con un país tan duro y represivo como el nuestro donde las vidas pues se han quedado requebrancadas, ¿no? Que no se pueden reconstruir fácilmente, ¿no? Entonces... Hay que trabajar mucho para que todas y todos puedan contextualizar, o sea, darle el entorno a varios temas, ¿no? Porque en primer lugar está el entorno político, ¿no? En un libro imprescindible de Hossman, el siglo XX, o de Hossman, el inglés historiador, él dice que para entender a las personas hay que lograr imaginar el horizonte que ellos veían. No el real, ¿no? Porque el real se sabe después, ¿no? Cuando termina el partido cómo es el resultado. Pero bueno, para entender las dinámicas políticas hay que partir de qué horizonte veía cada uno, ¿no? Y en el caso particular de Perú de los ochentas, bueno, el horizonte que veían los compañeros insurrectos era el triunfo de una revolución, de una patria de otro tipo, ¿no? Pero también hay que entender que en los ochenta todavía predomina en toda América Latina y me animo a decir que en Perú o por lo menos estoy hablando de Argentina predominan modelos tradicionales de familia el patriarcado absolutamente naturalizado, ¿no? Y entonces en esas dinámicas se movían los compañeros buscando bueno, algunos, ¿no? Algunos buscando cambiar otros otros no y me parece muy interesante ese cruce, ¿no? que que también ha trabajado estos temas como poeta que que dice Mari. Sí, bueno, entiendo de que en todo momento son más para las mujeres que para los que para los compañeros hombres es es complicado el poder articular las dinámicas familiares, la presencia en la familia con los hijos de otras apuestas que uno hace en la vida, ¿no? Entonces yo considero que que esos recuerdos que de los cuales nos habla Rafael que quizás no son tan tangibles en este momento en su memoria porque recordemos ser un niño pequeño entonces son muy este importantes y atesorables porque son el día a día de de esta todas las personas estos compañeros que asumieron esos sacrificios esos costos dentro de su de su militancia y es es importante eso, ¿no? Es importante tener en cuenta esa calidad humana que también tenían estas personas ¿no? Que generalmente la sociedad o los medios de comunicación los pintan como monstruos que que no tienen no tienen sentimientos y tenemos que entender que la dimensión humana está presente y es bastante compleja integral Estamos hablando con Rafael Salgado Oliveira de Perú sobre bueno un libro pero estamos hablando sobre nuestra historia la de todos y todas nosotras ¿no? Muy bien seguimos con Rafael y con Mari quería preguntarte vos vos hablaste de tres tipos de violencia la violencia política la violencia económica y también la violencia sexual familiar doméstica creo que para los oyentes de hoy todos dirán bueno esas tres violencias siguen vigentes ¿no? Bueno la violencia familiar la comento y es una cosa que yo considero que que es o sea somos una sociedad que que produce mucha violencia ¿no? eso no ha terminado ¿no? y de hecho como la precariedad la pobreza todo eso genera sin justificar la violencia ¿no? eso no es mi intención pero sí entender cómo cómo eso causa ¿no? este más violencia ¿no? y no lo podemos desligar y eso está creciendo mucho en Perú en los barrios y todo eso entonces eso yo considero que es un producto de eso y cómo la violencia se coló pues al interior de la casa ¿no? y todos esos silencios frustraciones ¿no? este como qué tanta frustración puede generar que entregues tu vida militar para cambiar la sociedad y al final no no lo logres ¿no? y tengas un estado y una dictadura entonces y pierdas compañero compañero entonces bueno yo considero que eso fue un poco lo que nos pasó en ese periodo del cual hemos podido salir a raíz de de mucho esfuerzo y de conversaciones y de poner el tema en la mesa y entonces como como incluso de alguna manera aporto con un granito de arena que era hacer el libro también ¿no? y eso permitió hablar de eso que vivíamos en la casa ¿no? que era como como la suerte del alifante blanco en la sala ¿no? o sea que que estaba ahí que producía cosas pero que nadie no nadie pues lo abordábamos de mala forma ¿no? nos peleábamos y salía el tema y hoy por hoy es distinto y mi familia pues es este bastante unida ¿no? este vamos en bloque a todos lados entonces este y compartimos y militamos juntos mis hermanos bueno entonces por ese lado yo veo el tema de la violencia familiar este que como repito pues es una cosa que ahora es algo que pasamos ¿no? luego el tema de la violencia sexual pues este no sabría cómo explicarlo pues es la misma capacidad de los depredadores con poder que van aprovechándose de sus estatus y de sus capacidades muy entre comillas para abusar de personas este indefensas o ¿no? en nuestro caso todos éramos niños cuando nos sucedió ¿no? y públicamente salieron 19 denuncias ¿no? de este abusador que se llama Juan Borea ¿no? y director del colegio incluso sé que fue militante de partidos de izquierda ¿no? en lo que decía la gente y era un personaje ultra conocido en Perú este un pedagogo muy reconocido ganó el mayor galardón que se le puede dar a un profesor en Perú que es las palmas magisteriales ¿no? y este y bueno y él abusó durante 30 años de muchos niños ¿no? este yo sé que luego de mi denuncia porque fui el primero que denuncia este todas las promociones porque era un colegio chico ¿no? mi promoción son 17 personas ¿era un colegio privado? era un colegio privado un colegio alternativo ¿no? que tenía un proyecto educativo no sé qué que al final se centraba en su persona ¿no? y una vez que pasó esto el colegio ya no existe actualmente ¿no? y entonces él este eso nos analizaba pues ¿no? y vio quién eran los niños que tenían carencias que casi todos tenemos el mismo patrón de ser niños de padres separados o que el padre no estaba o que nadie se atendía o que teníamos pobreza o sea él identificaba las carencias que teníamos nosotros a esa edad y abusaba ¿no? de nosotros ¿no? fue específicamente fue tocamientos indebidos ¿no? o sea este pero te digo sé que cada promoción se juntó y siempre habían dos tres y si estamos hablando de 30 años pues estamos hablando de decenas y decenas ¿no? pero públicamente salieron 16 17 testimonios públicos ¿no? este con en ese caso este yo denuncié o sea yo hice la denuncia pública a través de mis redes sociales y eso generó toda una conmoción una serie de artículos de esto y el otro y luego iniciamos un proceso en donde que culminamos ocho y le hicimos una denuncia penal aún a sabiendas que no iba a pasar nada porque el hecho ya había prescrito ¿no? en el Perú este tipo de delitos solo se pueden juzgar durante los 10 años de cometido el delito ¿no? y nuestras denuncias pues yo había sufrido eso entre el 95 y 97 ¿no? y yo lo denuncié el 2017 entonces estábamos hablando de 20 años después y bueno no logramos este nada pero pero no nada en el sentido de una condena penal ¿no? o sea lo que se logró además de nuestras vías individuales es que el juez no niega y dice no todos estos casos se sustentan se corroboran se refuerzan pero el delito ya prescribió y por eso archiva el caso ¿no? este luego luego lo otro que contribuimos es que actualmente esos delitos en Perú no son este no prescriben son imprescriptibles a partir de nuestra denuncia y de otros del caso del sodalicio y del caso de otras niñas abusadas por sus profesores en la provincia de Condor Canqui en el norte del país ¿no? lamentablemente esta imprescriptibilidad se firma este el 2018 o este unos meses después de que nosotros habíamos denunciado ¿no? entonces ya para nosotros no aplicó o sea si hubiéramos denunciado después sí, sí pero bueno se abrió o se rompió un ladrillito en el muro de de la impunidad ¿no? sí en pocas palabras ¿cómo puede ser posible que se considere que una persona arrestada sometida a tortura y asesinada no es víctima? acá en la Argentina han pasado muchas cosas todo está en debate pero nadie discute que un secuestrado asesinado es una víctima ¿cómo lograron construir ellos ese discurso o cuál sería el el supuesto justificativo de eso? bueno en Perú en Perú lo que sucedió fue una derrota militar de estos grupos ¿no? de Descender Luminoso y de la MRTA y eso impone una una memoria ¿no? una de las una de las dos memorias oficiales y la más hegemónica es la memoria que habla de la pacificación ¿no? que Fujimori y los militares pacificaron el país de esas lacras que eran los terroristas ¿no? y entonces a partir de ahí se estructura este la sociedad y también el entramado la superestructura el entramado legal ¿no? o sea entonces hay un montón de leyes este orientadas a quitarle derechos a a los que fueron militantes de Sendero Luminoso y el MRTA a pesar de haber pasado ya incluso sus condenas ¿no? en el Perú en el Perú la condena a un a un preso una presa este ya no cumple una función de reinserción en en la sociedad ¿no? incluso quitaron derechos penitenciarios bueno en fin entonces ¿por qué? eso para mí eso explica un poco de por qué lo logran ¿no? y después claro con en Perú lo que llamamos terruquear ¿no? que es el hecho de la acción de tildar de terrorista a todo el mundo es tan fuerte porque no es solo discursivo también te pueden aniquilar y nadie se va a pronunciar ¿no? eso ha generado un condicionamiento social un disciplinamiento para aceptar esta realidad ¿no? y este y le conviene pues a los grupos de poder mantener viva la imagen de que sí este sendero y el MRTA para poder reprimir entonces es tan fuerte eso que han arrinconado también al movimiento de derechos humanos han arrinconado a este a la misma coordinadora y un montón de gente que estos no se pronuncian por esas aberraciones ¿no? en las cuales los derechos humanos no son para todos ¿no? y está hecho ley ¿no? o sea en la ley del registro único de víctimas dice en el artículo 3 que no pueden ser considerados víctimas quienes fueron militantes de sendero o el MRTA entonces eso lo que explica también es que incluso la comisión de la verdad culpa a Sendero Luminoso de la guerra interna ¿no? o sea él dice el responsable de este la guerra y de todo lo que vivimos fue Sendero Luminoso por la decisión de hacer su guerra popular y no sé entonces esa explicación ¿no? este ¿no? esa culpabilidad de los grupos subversivos en todo lo que vivimos hace que se pueda permitir decir bueno si ellos no tienen esos derechos pues ¿no? pero el problema es que ahí se construye un estado que tiene el derecho de de torturar de matar y que todo que impune la historia oficial por de un modo indiscutible bueno Rafael Mari les agradezco muchísimo les propongo lo siguiente de algún modo voy a conseguir el libro lo voy a leer porque me parece nada como dije antes nuestra historia la de todos nosotros